Hola amigos y amigas, invitarlos para este fin de semana 23, 24 y 25 de junio para el Festival de Cine de Terror Fantástico de San Fernando, su segunda versión ya. Van a tener conversatorios, competencias, clásicos del terror, invitados, música y mucho más. ¿Dónde? En el Teatro Municipal de San Fernando. Desde acá de Valdivia, un abrazo y mucho éxito para nuestros amigos de San Fernando. Desde el Cine de Terror de Valdivia, saludos.